Oh, Dios mío, Dios mío. Ajá, ajá. Cabeza atrás, Bibi, cabeza atrás. Bueno, Bibi, ¿cómo ya vimos? No, no, Bibi. Ya me invito, Bibi. Sonríe. Ya me invito, Bibi. Bibi! Oh, Dios mío. 3, 2, 1. ¡Vamos! Ya estamos, Bibi, ya estamos. Estamos bien, Altito. Ya estás bien, Bibi, estás bien, ¿verdad? ¿Estás bien? No. ¿Estás bien? No. Bueno, Bibi. Ya, sobrevivimos, Bibi. Estamos bien, estamos bien. Oh, oh, oh. Ya, Bibi, ya, ya, ya. Suéltate. Ya estás bien. Ya, estás bien, estás bien. Ay. Hay. Uy, cuéntas. Va. ¡Suscríbete al canal!